hola qué tal majes majos soy jota o acrobatel bienvenidos a una nueva carrerita en gran turismo sport cuando con playstation vr y con un t500 y un pedazo de play sheet muy chulo si queréis ver el volante y el asiento dejadme los comentarios y si eso subo una fotito instagram nada básicamente ya hemos corrido la anterior que me no he estado nada contento con el rendimiento pero bueno vamos ahora a correr en el terreno esto es bastante más complicado de verdad es mucho más difícil correr aquí pero bueno vamos a hacerlo para que tengáis un poco de de variedad no si somos un par de vídeos que al menos sean todo el rato el mismo circuito pues aquí en tierra los coches no paran de irse espero que se me salga más o menos bien es que repito en el vídeo anterior no me ha gustado nada como lo he hecho en días anteriores he hecho no sé si mejores tiempos que es posible que sí yo creo que sí pero es que además ha sido más bonito hablando a nivel de carrera o sea de hacer la carrera más chula estoy escuchando un ruido pero bueno esperemos que no sea nada y vamos ya directamente aquí vale estaba poniendo la mano en el cambio de marcha en el que está aquí sabes no en él no en el cambio de leva en el que está aquí al lado del volante bueno ya pegamos así aquí tengo que súper con mucho cuidado porque es que si no en serio es que no puedo hablar mientras mientras esto porque tengo que concentrar mucho llamadme gay o algo pero aquí yo voy bajando porque si no en esta curva si no recuerdo mal exacto esta curva se me daba un poquito mal fijaos todo lo que derrapa es que es espectacular hay que tener mucho cuidado aquí ya voy bajando pero si no es que es que parece que no pero es difícil queremos pillarlo bueno 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 aquí ya vamos bajando queremos pillarlo al menos está quedando chulo verlo ahí delante todo el rato mejor que ver la pista vacía aquí vamos a frenar vamos a frenar que se la pula zola bueno botecito uno aquí lo conseguimos adelantar por fuera es que a veces queriendo adelantar mira ves pasa eso seguimos Venga, eso es Aquí prendamos un poquito Que esta siempre me la comía Vamos Bien, perfecto Sin apurar mucho Porque si no empiezas a derrapar Y no hay un mañana, ¿sabes? Claro, que sea muy pro Que juegue como quiera Yo tengo que recurrir a eso Porque si no Vale, vale Me está quedando mejor esta vuelta, ¿verdad? Y aquí ya no apuro Porque si no Vale, vale, vale Lo conseguimos Venga, no te salgas Bueno, bueno Más o menos Si quieras que no Bueno, nos va a cazar Nos va a cazar Lo que nosotros queremos al final es Hacer lo mejor posible el circuito Aunque veamos que nos vaya a cazar No perder la cabeza Y simplemente pisar acelerador Porque por eso Nos salimos de la pista Y perdemos muchos más segundos Intentando asegurar Y quedar dentro De la vuelta De la carrera Me he querido pasar de listo He sobrevivido esa curva Pues esta es mucho más difícil Y me está quedando mucho mejor Que la carrera anterior Porque es que Claro, como eres consciente De que es más difícil Vas más atento a todo Y sinceramente Me está quedando Más bonita la carrera Sin hostias Y todo eso Así que Me duele con un canto En los dientes Chicos, lo dejamos aquí Voy a volver a correr Pero la pista anterior Porque es que no me he quedado Por cierto Mirar Es que es un espectáculo Mirar con las gafas VR De verdad Vamos a aprovechar Y vamos a hacer La carrera Anterior El primer circuito Vale Como comentaba antes Yo no tengo las VR Esto es Desde mi tienda De videojuegos Esto es un poco spam Pero al final No sé Tampoco Simplemente os informo Que Felizmente Trabajo en una tienda De videojuegos En Lanzarote Playa Honda Frente al centro comercial Dayland La tienda se llama Tecnaling Games Por cierto Ya que vamos a hacer Esta misma carrera Al menos la vamos a hacer En dirección contraria Para que se vea Un poco diferente Y en el ocaso Este mismo Ford O cojo este Que este se lo cogen A menudo Pillamos este Y obviamente Pues en manual Que es mucho Más chulo Ahí vemos Tecnaling Games El nombre de mi tienda Trabajar en una tienda De videojuegos Pues mola Mola Para que nos vamos a engañar Para que vamos a mentir Vamos a ver Si consigo Hacer Una vuelta En la que Me quede satisfecho En el sentido De estar corriendo Y decir Che Me ha quedado Una vuelta chula Yo soy muy así Chicos Me mola hacerlo Que no siempre es posible Pero al menos Siempre se intenta Eso Que no falte La ambición No es negociable Yeah Grande marcelino Venga Uy Claro Pues inicio ya directamente Let's go Me mola mucho Mirar el coche Que por cierto Ya No, no Me mola Vamos a sacar Mierda Lo que pasa es que Si voy ahora En dirección contraria Ya no sé exactamente Vale, vale Claro Es que ya Acostumbrado a hacérmelas En un sentido Ahora en el sentido contrario Voy a tener que estar Más atento A ver Cachis No, no Joder Mira como me he comido Esta curva Y aún así La he salvado Más carena Como la he salvado Estoy leyendo Ni Joder Y eso que no era Ni curva Venga Hay que cazarlo ¿Qué dices? En segunda Estamos locos Joder Vamos, vamos Sal ahí Sal Hombre Sal Uf Que mal Que pena Tú Como me he salido Estaba viendo la curva Pero No me la esperaba Tan cerrada No Ahí Eso Eso Por ahí, me ha dado mala espina. Mira, pero todavía es cazable. En cuanto le veamos frenar a él, que no lo he visto, pero no lo he visto, por si acaso. Aquí esta curva de repente antes me la he comido, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Qué recortada! ¡Oh, no! El seguro. No, 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 que aquí antes también me he ido un poquito. ¡Ah, qué hostia! Me la he devuelto. Buena, buena. Sí, esta estoy más contento. Quitando la cagada que he tenido antes ahí. Que esta vez la hemos subsanado. De aquí, otra vez, con cuidado. Y ahora esta curva es muy cerrada, porque es la del... Bueno. Esperemos que haber frenado tanto no me castigue. Ahí estamos, ¿vale? Lo mantenemos atrás. Seguimos. Vale, ya lo tenemos. Vale, estoy contento con esta vuelta. Y en principio son... ¿Qué, hay más vueltas? ¿Cuántas vueltas? Ah, no, ya ha acabado ya, ¿no? Claro, y decía, esto acaba muy bien. Vale, sí, he quedado más contento con esta. Así que... Así que sí, lo vamos a dejar ahí. Pues eso es Gran Turismo Sport. Con... El modo VR, Tour VR. Con un T500, que no está nada mal. Y un PlaySeed muy chulo. Desde... Mi tienda videojuegos. Oh, yeah. No es mía. Pero en ella trabajo. Nada, like, comentar, favorito. Suscripción totalmente gratuita al canal. Pues estoy en un montón de redes sociales. Siempre con el mismo nombre. Y... ¿Qué contaros, chicos? Pues que dentro de nada voy a... Voy a estar de vacaciones. Vuelvo a Valencia. Y a petición popular, he hecho una encuesta. Chavales, me voy de vacaciones a Valencia. Donde hay un internet decente. Y la cosa era... ¿Me llevo la PlaySeed para hacer directos, sí o no? Por ahora, pues... Parece que ha gustado la idea. Aparte que, bueno... A ver, yo voy de vacaciones para estar con la familia Con mi perrita Sarabi. Casi dos años sin verla. Casi dos años sin ver a todos en Valencia. Pero bueno. Sí que es verdad que por las mañanas jugaré. Por las noches antes de dormir jugaré. Así que ahí... Aprovecharé seguro... Seguro... O seguramente. Porque no conocemos el futuro. Pero estaré todos los días... Haciendo unos directitos. Voy a hacerme el trofeo de platino de Tekken 7 en directo. Es un trofeo que tenía apartado. Simplemente porque quería hacerlo en directo. Y la verdad es que la conexión de aquí de Canarias... Pues no me daba. Pero voy a aprovechar que voy para allá. Y pues eso. Sacaremos el trofeo de platino de Tekken 7. Jugaremos a un montón de juegos. Por ejemplo... Puedo avanzar con el NAC 1. Tengo el NAC 2. Battlefront 2. Horizon Zero Dawn. Tengo varios juegos. Final Fantasy XV. The Last Guardian. Dejadme, si queréis, chicos. Por comentarios más o menos que... Que os molaría ver. Pero ya os digo. Me llevaré un montón y jugaré unos cuantos. La VR no creo que me la lleve. Más que nada por... Por el engorro de la maleta y tal. Pero bueno. Como yo ya me he despedido... Soltando mi reta y la de siempre. Nada, yo pues eso. Espero veros en próximos vídeos, chicos. Espero que os paséis a los directos que haga desde Valencia de vacaciones. Qué ganas de... De ver a la peña por allí. De ver... Mi abuelita, pobrecita. Que me echa de menos. Y mi Sarabi, sobre todo. Bueno. Eh... Nada. Que paséis por los directos. Venga. Majos y majos. Y con Dios. Chau. Chau.